Muy buenas noches, estamos a 16 de mayo de 2023, son las 2 y 23 minutos de la madrugada Último video por esta noche para ir a dormir, dentro de 3 horas va a amanecer, 3 horas y piquito Miren, vamos a analizar los resultados finales del torneo del super cerrado, ese torneo de Rumanía Donde estuvo jugando la élite, super chef clase de Rumanía En donde Edil Irene sale del foso, de los últimos puestos, ganándole al rumano Bogdán, Daniel Bogdán Donde Nepo hace unas tablas con Giri, Alireza Firusa en tabla con Bachel Lagre, yo esperaba más de esa partida Los jugadores eran sólidos los dos Donde Rapport que estaba representando a Rumanía, siendo de Hungría Jugó a ganar con todo contra Caruana, contra Fabio Pero Fabio le bastaba unas tablas y mantuvo una torre en la octava línea de las negras Primera línea blanca, de tal forma que amarró al jugador De tal manera que no le permitía desarrollar las piezas No le permitía desarrollar las piezas Es que tenía que quitar el alfil y G3 para alfil G2 Pero era un poco complicado porque tenía como los peones Aislados y tenían peones de más, ¿no? Tenía dos peones de más Rapport pero era complicado Arriesgar en esa posición, ¿no? En esa posición que jugaron de inglesa De tal forma que, bueno Como es el último video ya de esta noche Yo veo a Fabiano Caruana como el jugador más fuerte del momento en partidas clásicas Me da esa leve impresión, no es el elo más alto Pero es un merecido campeón Y Nepo y Diliren, bueno, a descansar en verdad En Cherrezul vamos a compartir también este link Tenemos los resultados finales Donde Fabio gana en solitario con cinco y medio Y después del segundo al quinto lugar Hubo cuatro jugadores empatados según parece Alireza Feruza, Wesley So, Anigiri, Richard Rapport Con cuatro y medio el fenómeno polaco Duda Lagree estuvo discreto, cuatro y medio Estuvieron a un punto de líder, ¿no? Estuvo muy cerrado Diliren finalmente ganó en su última partida con cuatro puntos Le ganó al romano que quedó, al local que quedó último Y el ruso Nepo quedó penúltimo con tres y medio A descansar y a revisar líneas, pues a refrescar líneas Lo que hay que hacer ahí En verdad me pareció interesante este torneo de Rumanía Los jugadores tienen altos y bajos como les hemos dicho todo este tiempo Es decir, los jugadores dependiendo a sus condiciones físicas, mentales Aquí tengo incluso la tabla de premios que se los voy a compartir Cuando hablo de condiciones mentales, se refiere al agotamiento mental y físico Fabiano ganó 100.000 dólares ¿Mil qué? Dólares, sí Alireza 42.000 dólares Ya todo un consagrado Welly So 42.000 Lanigiri 42 Rapport 42 Se repartieron los premios por igual Partieron los premios hasta el quinto Lagre 19 Duda 19 Diliren se ganó unos 2.000 dólares más ganándole al rumano Nepo se gana 13.000 dólares Y Bogdan El local Defendiendo la localía Hizo varias tablas Gran esfuerzo Andes Elote Se ganó sus 10.500 dólares Este link También Y el cuadro del torneo Lo vamos a Publicar en la descripción de este video ¿Qué podemos decir? Caruana y Alireza están jugando bastante bien Welly So lo hizo bastante bien Esto es lo que refleja como te la diré ahorita en este momento Diliren y Nepo se irán a recuperar próximamente Pienso yo Pero Caruana para mí es el estilo más cercano a Cárcel En verdad Muy tranquilo Muy sólido Muy seguro Es lo más Y Alireza Bueno Trae los ímpetos de la juventud En verdad Y el estilo de Welly So es bastante difícil de descifrar Lo que veo yo Anigiri ha mejorado Antes hacía muchas tablas en los torneos de candidatos pasados Rapport Yo creo que estuvo un desempeño muy por encima de lo estimado A llegar en esa posición De quinto Para mí Lo hizo bastante bien La Gresto un poco por debajo Debió haber estado más arriba Duda la sensación Yo espero más de duda más adelante Un gran jugador Y bueno De Diliren y Nepo Hemos hablado bastante Que vienen cansados De No han parado Desde el Desde el campeonato del mundo Y el local En verdad Tuvo el privilegio De De jugar Con Con el mejor ajedrez del mundo Activo De De clásica Pudieramos decir Del ritmo De De ajedrez clásico En verdad Estuvo muy interesante Y Yo con los links Que les voy a dejar En la descripción de este video Yo lo creo Más que suficiente Y como Se los había comentado En los videos anteriores Yo pido disculpas De haberme retirado De un chat Sin avisar Ya que es como una tertulia Que tenemos entre amigos Entre compañeros Amistades De otros países Y más que todo De México Y de otros países No sé si de Perú También Pero tenemos Grandes amigos De otras partes Del mundo Y en verdad Me faltaba Como un minuto Para arrancar Un torneo Un liché Y en verdad Debí haber dicho Muchas gracias Por estar aquí Cualquier comentario Que quieran hacer Háganlo Realícenlo Que yo Acostumbro A leer todos los comentarios Y a responder Y yo aprendo mucho De cada uno De ustedes Yo respondo Todos los comentarios Incluso hace tiempo Tuve alguien Que me bombardeó Bastante Y Unas críticas Del pasado Y bueno Yo me defendí Como mejor Pude Porque yo le decía Bueno Pero esa era Nuestra conciencia Nuestro grado De conciencia En esa época Y en ese tiempo Hoy en día Hemos evolucionado Bastante Me he tropezado Con todo tipo De personas Pero bueno Grandes Era un gran amigo Mío De otros tiempos Pero tenía Unas serias críticas Que quería decirme Que las tenía guardadas Y yo con mucho gusto Le respondí Con aprecio y respeto Pero bueno Este Si puedo estar En el chat De la premier Lo estoy Ahora definitivamente Si creo que Te voy a dormir En las horas Que me corresponden Mañana hay que trabajar Como todo el mundo Lo cual es muy natural Muy normal Hay que trabajar Hay que salir adelante En la vida Y Bueno Este Finalizamos Como siempre Como nuestra firma Pudieramos decir Pero a nivel De cierre De estos videos Si en verdad Te gustó el video Por favor Regalame un like Para saber Que en verdad Te gustó Que caló bien Si quieres comentar Algo Lo que tú quieras Bienvenido Sé estimado Yo procuro leer Todos los comentarios Y responder Si quieres Suscribirte al canal Y ayudarme A crecer En youtube Suscríbete Por favor Estimado Me ayudarían mucho Y si quieres Compartir este video En redes sociales En verdad Me harías Un gran favor Se les aprecia Y se les respeta A todos Como debe ser Les habló Ernesto Rondón Estamos a 16 de mayo De 2023 Son las 2 y 33 Minuto de la madrugada Ya amaneció En Europa Bendiciones para todos Bendiciones para todos